El patinaje de la ciudad sigue trayendo medallería. Esta disciplina ha dejado el nombre de Barranca Bermeja en alto en las competencias que se han desarrollado en todo el departamento. En la válida departamental de patinaje hubo cosas majestuosas, que fue del 31 de agosto al 1 de septiembre. Lo que vale recalcar es que el Club Infantast llevó tres niñas de un grupo élite que es representativo del club y lógico que esa escuela aún todavía fueron invitados por la Liga Santanderiana de Patinaje y con la oh sorpresa de que quedaron entre las tres mejores patinadoras de Santander. Los pequeños de la Escuela de Patinaje del Club Infantast lo entregan todo en cada prueba. Lo más importante de esto es la disciplina, la formación y el crédito no es solo mío, es un grupo de trabajo que existe, papás, niños y mis compañeros de trabajo, los otros profesores como Wilson y Alexander Peñuela. Y ahora nos estamos preparando para la justa de la ciudad de Santa Marta el 26 y 27 de octubre. Para los entrenadores el apoyo de los padres de familia ha sido fundamental para que los pequeños logren sus metas. El apoyo de los papás es incondicional, el apoyo de la junta directiva del Club Infantast también es una fortaleza y lo importante es que ellos están preparando para llegar a un futuro campeón nacional, a un futuro de selección Santander, a un futuro, por qué no decirlo, selección Colombia. Y dado a ello uno de los programas que efectué hacia atrás en Sogamoso y otro grupo de niños que estuvimos aquí que ya se fueron, lo gratificante es que quedaron selección Santander también. Barranca Bermeja es el municipio de Santander con mayor reconocimiento en patinaje por el alto rendimiento y desempeño de sus deportistas en esa disciplina.